hola mundo youtube trabajo para 2 software y hoy voy a enseñarles como hacer un slide shot con fotografías sencillo bueno esto forma parte de los primeros pasos de uso es como usar el vegas pro 9.0 bueno lo primero que tenemos que hacer es abrir e importar archivos en este caso ustedes van a ver como importar medios en el programa bueno buscamos la ubicación de nuestras imágenes y como por ejemplo yo tengo las imágenes aquí voy a abrir las imágenes que necesito editar y voy a buscar dos tres imágenes parecen muy bien bueno lo que hay que hacer es arrastrar hasta la bandeja de edición y prácticamente nos creará una hilera para editar nuestras fotografías lo mismo hacemos con las con las otras fotografías ahí y con la tercera también que vamos a hacer un slide show sencillo manual pues solamente incrustando incrustamos una con la otra ok en este caso esto señala que nos durará un segundo si quieren hacer si quieren hacer que dure más pues incrusten más o menos bueno al hacer esto pues nos da este efecto maravilloso ya 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 muy bien ahora como solucionamos este problema recomiendo editar las imágenes primero en un editor de fotos para que no tengan este problema según la resolución de su video bueno como solucionamos esto pues nada más elegimos la foto el siguiente problema y le damos click aquí en panoramización y elegimos la opción tv panorámica que hace solucionar el problema bien ahora quiero darle un efecto un efecto de zoom pues nada más elegimos la fotografía que quieres darle del efecto y yo elijo la primera fotografía y le hago click aquí en reporte evento y para darle un efecto de zoom pues hago lo siguiente voy a hacer un efecto de zoom de afuera hacia adentro entonces solamente al mover y colocar aquí en la en el tiempo de la imagen como quiero que quede de la manera normal voy a ponerlo predeterminado y ahí el efecto será así observe de adentro para afuera bien recuerden que al grabar la imagen al grabar el video nos va a quedar mucho más vistosos nuestros efectos ¿verdad? voy a dejarle un video grabado para que ustedes vean el resultado final de nuestro trabajo lo mismo vamos a hacer con las otras fotografías en este caso voy a darle un efecto de zoom de entrada y ahí más o menos más o menos de la entrada de la entrada de la entrada de la entrada recordar que podemos intercambiar o editar nuestro tiempo o viendo estas perillas de la entrada y el resultado final me quedaría más o menos así observe observe más o menos este es un pequeño tutorial con Slide Slide Pegas Pro entonces espero que esto haya sido de agrado ahora que me sirve de ayuda y hasta la próxima